La metodología consiste en, se le dice, usurpación de identidad. Un contacto, por ahí, a veces se hace por las redes sociales. En este caso concreto de la denuncia que tomamos ayer, la intervención nuestra, la verificada nos hace referencia a que le usurpan sus fotografías de Facebook y le envían mensajes privados a sus contactos. Hasta ahí no teníamos una damnificada económicamente, pero estaban usurpando su identidad. El día de la fecha tomamos conocimiento que a través de su foto habían accedido a contactos con esta persona que resulta damnificada en la usurpación de identidad, a los cuales le habían sugerido vender dólares. ¿Le proponían vender dólares? Le proponían vender dólares, sí. Mucha gente accedió porque estaba a un costo menor que el oficial y le solicitaron que haga una transferencia bancaria. Bueno, hay personas que hicieron transferencias bancarias y resultaron damnificadas de esta nueva modalidad de estafas. Bueno, por lo que observamos también a la persona que le usurparon la identidad, es una persona conocida, es una persona inclusive muy querida en el ámbito de la ciudad, entonces es una persona confiable, digamos. Es una persona confiable, una persona real, pero como decimos, le usurpan su identidad para poder llegar a sus contactos. Los contactos que tiene no sospechan de que es una estafa porque le creen que está vendiendo dólares por alguna necesidad. Aparte los dólares que oferta no son muchos, pero sumando varias estafas ya es una estafa importante de dinero. No realizar operaciones que no sean face to face de la persona porque... Cara a cara. Cara a cara, claro. Porque en ese caso es muy difícil a veces llegar a la autoría de las personas que están detrás de esto porque nunca tuvieron contacto. Si bien nosotros seguimos una línea de investigación porque hay números de cuentas donde es depositado el dinero, necesitamos por ahí la mayor cantidad de datos posible para solicitar a los bancos que nos den esa información y poder trabajar. Gracias. Gracias.